Aquí, propiamente, en este lugar, es donde ese conocimiento que se va generando a partir de la imaginación, desde nuestros antepasados, hace 200.000 años tal vez, se va ya la primera civilización que pasa de ser, decíamos, carroñeros, quizás luego cazadores y recolectores, aunque todavía veo que no hemos cambiado la conducta, seguimos siendo cazadores y recolectores. Seguimos siendo cazadores de ofertas en el supermercado, donde vamos recolectando los víveres para llevar a la tribu, a la familia. Sí, somos cazadores de ofertas. Y hace aproximadamente 5.000 años, los humanos descubrimos que, quizás accidentalmente, se nos cayó una semilla en el suelo, y luego vimos que surgía de ahí la plantita. ¡Ay, brillante idea! ¿Qué podemos hacer? Mejor que tirarlas, hacemos un truquito y las vamos metiendo, con diferentes formas o herramientas, lo hicieron diferentes humanos en diferentes lugares de la Tierra. Descubrimos, no sé si inventamos, pero descubrimos la agricultura. A veces conocemos cosas por imaginación, a veces conocemos cosas por accidente. No lo olviden. Y ese conocimiento se iba cultivando así. En esta zona del mundo, en esta zona del mundo, donde se concatenan la cultura mesopotámica, la cultura egipcia, y la propia cultura que surge de la isla de Creta, aquí en esta isla de Creta, donde surge realmente la cultura griega, cuando eran griegos, eran cretenses, y luego se corre hacia Grecia, y esta parte de lo que ahora es Turquía. Un humano pudo predecir el primer eclipse de sol. Es decir, ya pudo, no solamente imaginar, sino atinarle a la imaginación. Quizá por eso, en algunos lugares, me voy a regresar acá, vemos puro rollo. Cosas como esta. Lo voy a poner así. Ustedes pueden comprar una artesanía, la pueden pintar ustedes, o pueden comprar ya pintada. ¿Qué es lo que se ve ahí? Astros. El sol y la luna. ¿Y cómo los hacen los artesanos? Del mismo tamaño. Bueno, cuando uno ve un eclipse solar, cuando uno ve un eclipse solar, imagina que, o percibe como que el sol y la luna son del mismo tamaño. ¿Y son del mismo tamaño? Ya, un... Este conocimiento, entonces, lo describe ese griego llamado Anaximandro. Y ahí lo pueden leer ustedes. Les pongo mejor la traducción al inglés. Anaximandro es el primero que describe la forma de la Tierra, después del mapa de los babilones. La Tierra es ilímpica. Y da las proporciones. O sea, como que intentó medirla. La Tierra es un tercio en profundidad respecto a su ancho poniante. Y de aquí, de esa imaginación de Anaximandro, surge el primer modelo de cómo creemos que es el mundo ya más concreto, que junta las observaciones de los babilonios. ellos veían igual que nosotros, que en la mañana, salvo cuando estamos a un lado, vemos una cosa brillante del sol sobre el horizonte. Y luego la vemos en el ápice, y luego la vemos en el otro extremo del horizonte. ¿Qué parece que sucede? Que se está moviendo alrededor. Que nosotros. Por eso es que Anaximandro... Anaximandro imaginaba entonces que la Tierra estaba en el centro y que todos los astros giraban alrededor de ella. Fue una visión que quedó por muchos años. Por muchos cientos y miles de años, de hecho. También, 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 también. Obviamente, empezó a... Si midió, quiere decir que contó. Quiere decir que desarrollaban matemáticas. Esto es lo que queda de un texto de Euclides, por ejemplo. Entonces, ahí se cultiva el conocimiento. Parte de ese conocimiento, la mayor parte de ese conocimiento se perdió por diferentes causas. Algo quedó. Y uno de esos que quedó fue este libro de Arquímeres. El contador de arena. En el contador de arena, Arquímeres hace un cálculo de el tamaño de la Tierra. De la masa de la Tierra. Usando datos de Aristarco. Aristarco deduce, de observaciones que hace él, con mayor cuidado, que el Sol es más grande que la Tierra. Y que la Tierra es más grande que la Luna. Y usa geometría para definir eso. O sea, ya no se fue con la finta de que el Sol es del mismo tamaño que la Tierra. Creo que la Luna, pero la Luna. Y quizá por eso pensar que el Sol es más grande que la Tierra y la Tierra es más grande que la Luna, y como la Luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra es más grande, el pequeño gira alrededor de grande, él supuso que la Tierra giraría alrededor del Sol, no como decía Maximán. Sin embargo, Aristóteles, que les digo, él leyó a Aristarco, lo que dice es que, bueno, Aristarco dice que la Tierra debe girar alrededor del Sol, y el Sol debe estar en el centro. Con estos cálculos. Pero, perdón, finalmente aquí termina diciendo, sabemos que eso no es cierto. Sabemos que no es cierto que la Tierra gira alrededor del Sol. Y ese modelo de pensar del mundo permaneció por otros muchos miles de años. Después hubo quienes midieron la Tierra, ¿sí? Esos midieron la Tierra en el fin de pasado. Por cierto, tuvimos un error mayor que el de Eratóstenes, que fue el primero que la midió así. ¿Bien? Y finalmente llevaron, aquí está la frase de Aristóteles. Sabemos que es imposible que la Tierra gira alrededor del Sol. Oh, vivían el error. Había un problema con lo que decían Anaximandro, Arquímedes y otros. De hecho, Anaximandro, Anaximandro, no solo era, alguien puede decir, era matemático, era físico, también fue biólogo. Y biólogo evolucionista. Dos mil años antes de Darwin, Anaximandro, dedujo que los humanos deberían haber evolucionado de organismos, de otros organismos más diferentes. ¿Por qué veían que los bebés humanos son muy inútiles? Pues sí, un bebé humano nace, come y zurra. Y duerme. Come, zurra y duerme. Entonces, ¿cómo es que sobrevivieron? Si uno ve el bebé de un antílope, está la mamá antílope así, cae el bebé, se para el bebé y empieza a correr. De eso depende su supervivencia. Por eso, Anaximandro supone que los humanos debimos haber evolucionado de otros organismos cuyos deben ser más resistentes. Pensamiento biológico. También era biólogo. Era físico y biólogo. Física y biológico. Interesante, ¿no? Pero había un programa con Anaximandro. Anaximandro seguía viendo a las estrellas y a la naturaleza como dioses, como fuerzas supernaturales. A pesar de que ya Tales de Migueto había descrito que podíamos conocer a la naturaleza sin tener que actudir a la magia. Al pensamiento magico. Para eso usamos matemáticas, geometría, bien. Pero, por ejemplo, los sólidos pitagólicos, los pitagólicos los asociaban a elementos que ahora sabemos que no son elementos. Era una edad mística, más bien. El fuego no es un elemento, es un plasma. El agua no es un elemento, es un compuesto formado por elementos. Oxígeno y hidrógeno. El aire tampoco es un elemento, es una mezcla de un montón de cochinadas y de carcófitas. Además de oxígeno, nitrógeno, y oxígeno de carbón. La tierra, la tierra también. Es una mezcla de componentes. Y el universo, o éter, por cierto, ese concepto de éter permaneció hasta el siglo XIX. Entrado en el siglo XX. Uno de los que me contribuyó a demostrar que esto era completamente falso fue Albert Einstein. ¿Bien? Bien. Termino con esta frase en esta parte aquí. Ok. En las ciencias exactas, la causa y el efecto no son más que eventos ligados a excelencia. Frase de Peter Mitchell, premio Nobel de química o el descubrimiento de la teoría quimiosmótica. la que explica en cómo se transforma la energía dentro de los energíos. Trabajó en biología, era físico. Entonces, la física y la biología están íntimamente ligadas desde hace mucho tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Anton Van Dimehoek. Holandés. ¿Lo conocen? Sí. ¿Qué hizo? Entre otras cosas. Era un estuche de monterías el señor hasta, pero decía que había uno de los experimentados. Es más, podría ser uno de los fundadores de la biología de los experimentados. Nivenhoek tallaba lentes y los usaba para ver cosas chiquitas. Igual que los otros que tallaban lentes y los usaban para ver cosas chiquitas como por ejemplo la fibra en las telas. Los microscopios no los... Nivenhoek no inventó microscopios. Lo inventaron los mercaderes que vendían telas para verificar la calidad de las telas que vendían. para poder contar los hilos porque es así como uno de los parámetros que se usa para poder calificar la calidad de una tela, de una fibra. Pero él dijo en lugar de ver telas, curiosamente los holandeses eran uno de los principales mercaderes de telas y él era amigo de muchos mercaderes, él era un filósofo, matemático, bla, bla, bla. Él usó el microscopio para ver gotas de agua o ver otras cosas y descubrió el mundo microscópico vivo. quizá fue el primer biólogo experimental. Anton Pandivenpo. Luigi Galvani, italiano, de 1737 nació. Médico, fisiólogo, Galvani. Dice aquí que descubrió el impulso nervioso, pero como propiedad eléctrica, como fenómeno eléctrico. No solamente era médico y fisiólogo, sino también más que físico, porque los físicos como tal no existían entonces, era electricista. No porque anduvía arreglando cables ahí, cambiando focos, no. Porque estudiaba la electricidad, aunque no sabía exactamente qué era. Lo que había observado Galvani es que afectaba a los seres vivos. Por ejemplo, a las piernas cortadas de una rana le aplicaba una descarga con una pila hecha por un amigo suyo a Alessandro Volta y entonces la pata de la rana se contraía. Bueno, veamos a su amigo Alessandro Volta. Veamos, son amigos de los que son contemporáneos, nació en 1745. Alessandro Volta fue un diseñador de celdas electroquínicas. Aunque la química todavía no existía. Como disimina, era la alquimia todavía entonces. Vámonos rápidamente con esto. La química nace con el planteamiento de la teoría química por parte de Dalton. Aunque existía un concepto similar entre los viejos planteado por Demócrito, la teoría atómica, era más bien una idea filosófica la de Demócrito. La teoría atómica de Dalton está basada en evidencias físicas y experimentales. Yo sé más que de esas experiencias. Como nos damos cuenta, nació un poco después, unos 30 años después que los otros colegas. Entonces, la química, la física están mezcladas entre mezcladas y más cuando vemos a los fenómenos biológicos. Vámonos más para acá, siglo XIX. Wilhelm Röngen, ¿qué hizo? ¿Era biólogo? No, él sí era físico, ya existía la física, la física la fundan Galileo, Kepler, Newton, etcétera, etcétera, a partir de la teoría heliocéntrica de Copérnico, que es el que rescata la idea de Aristarco, aunque parece que no leyó Aristarco. Eso está dispuesto. Ok. Röngen, descubre los rayos X. ¿Y por qué le ponen rayos X? Porque no sabía qué eran. ¿Verdad? Detectó su efecto en placas fotográficas, la fotografía ya existía, la fotografía la inventó John Hershey. John Hershey fue con descubrimiento de muchos, uno de los padres fue John Hershey. John Hershey fue uno de los descubridores de la fotografía. Rápidamente para terminar, porque ya está yendo el tiempo, Marie Curie, ¿qué hizo? Bueno, también Própez se murió, Galvani se murió, todos los demás se murieron. ¿Por qué se murió? ¿Cuál fue la cláusula de la muerte de Marie Curie? La radiación. Ya es una chica muy radiante. Murió como consecuencia del mismo fenómeno que provocan los rayos X. Es lo mismo. Es algo de lo que vamos a ver a lo largo de este trimestre. Linus Pauling ¿lo conocen? Ah, bueno, hasta Marie Curie eran físicos, aunque Marie Curie era de físico y químico. Linus Pauling era un químico norteamericano que usaba rayos X para estudiar la estructura de los compuestos químicos, de las moléculas. De hecho, él es uno, es el que plantea la existencia del enlace químico como actualmente lo conocemos. Es el autor del paradigma del enlace químico. Eso le valió, además del descubrimiento usando rayos X, el descubrimiento de la estructura de las proteínas, fue el que descubrió la estructura de la alfa hélice y la hoja beta de las proteínas, le valió el premio Nobel de física, no, de química, sí, de química, premio Nobel de química. Aquí debe decir, premio Nobel de química, acá está, premio Nobel de química en 1954 y premio Nobel de la paz en 1962. Su conocimiento de la ciencia le permitió darse cuenta de los riesgos que implica la ciencia, sobre todo cuando se hace armas nucleares. Fue un activista en pro del desastre mundial. Por eso se dio el premio Nobel de la paz. Después se le botó la canica. Llegó a decir que la vitamina C curaba el cáncer. Está demostrado que no. Lo que encontramos es que sus experimentos estaban mal planteados. También se equivocó, un premio Nobel que se equivocó, y ahí va a alguien, yo conozco a alguien. Rosalind Franklin, ¿la conocen? Murió por la misma causa que Marie Curie. murió por leucenio. Dando que ella trabajaba con rayos X para estudiar la estructura de ácidos nucleicos, en particular ADN. Fue una de las experimentadoras a través de las cuales se obtuvo la información que luego usaron, por ejemplo, Maurice Wilkins también, otro físico, Rosalind Franklin, física, Maurice Wilkins otro físico que también estudió la estructura del ADN, junto con Francis Crick, un físico teórico, que es el que hizo los cálculos para determinar la estructura del ADN. Pero esos cálculos y esos experimentos con rayos X en muestras de ADN no hubieran sido, no hubieran logrado el descubrimiento de la estructura si no hubiera estado este señor James Tui Watson. Aquí hay una foto más reciente, no la foto en la que cuando descubrió, cuando Co. descubrió la estructura del ADN. Por fin un biólogo, biólogo de la Universidad de Chicago. Por cierto, se graduó como ornitólogo. Sí, era ornitólogo, no biólogo molecular, es más, no existía la biología molecular de Francis. No existía como tal la biofísica en todas. Antes usaban la física para estudiar la biología, por ejemplo, cuando Pauling utiliza los rayos X para estudiar la estructura de las proteínas, está haciendo física biológica o biofísica. Cuando Franklin, Wilkins, Crick y Watson estudian la estructura del ADN están haciendo física biológica. Entonces, estos son los orígenes de la física biológica que estaremos estudiando a lo largo de este trimestre en este curso. Rápidamente, alguna duda, alguna pregunta que haces a partir de esta introducción temática. Ah, bueno, a ver. Todo esto está en la página del curso en http2.diagonal.diagonal investigación.stc.one.mex.alpha.diagonal. UEA. Ahí están las fechas programadas de las evaluaciones parciales y la dinámica general del curso en el cual lo más importante es aprender cómo, como biólogos experimentales, necesitamos entender la física para poder conocer mejor cómo son y cómo podemos estudiar mejor e incluso cómo podemos manejar con mayor responsabilidad al mundo vivo. Para eso es que los biólogos necesitamos a la física y de ahí la física y la física nos vemos pasada mañana.